La primera macromolécula que vamos a hablar son los ácidos nucleicos Y ustedes ya saben del colegio, espero, y los que no sepan tienen que ponerse al día rápido Que están constituidos de estos nucleótidos que tienen básicamente tres partes Tienen un grupo fosfato, un azúcar y una base que dependiendo del material genético que sea El tipo de base que hay, ¿ya? Los de última fila no están viendo nada, pero no importa, me están escuchando a mí Y ustedes saben, no sé si han tenido química orgánica todavía, no parece, ya Pero bueno, no es malo que sepan ahora algo de química orgánica En el caso de este azúcar que es la ribosa que forma parte del ácido nucleico Uno tiene que aprender a mencionar la ubicación de los carbonos Lo cual es súper importante para las moléculas biológicas Entonces la numeración estándar de los carbonos de una ribosa es carbono 1, 2, 3, 4 y el 5 que hay por acá Entonces Los grupos funcionales que van acoplados a este azúcar No todos se ponen en los mismos carbonos Entonces, por ejemplo, se fijan en este grupo ¿Cómo se llama este juego? Ah, encuentro la diferencia O sea, ¿cuál es la diferencia entre una ribosa y una deoxirribosa? ¿En qué carbono? Ya, entonces carbono 1 acá, carbono 2 Y acá tiene un grupo, ¿cómo se llama ese grupo? Hidroxilo Hidroxilo, muy bien Algo saben de química orgánica Pues ahí está la diferencia A propósito, lo puse por el lado de la figura oscura Que no fuera tan, tan evidente Bueno Y el hecho de que estén numerados los carbonos No es simplemente para aprender más nomenclatura química Sino es porque la posición en el espacio es súper importante En las moléculas biológicas Entonces los nucleótidos están orientados en el polímero Que es el ácido nucleico de una cierta manera Y lo que siempre pasa en la regla de oro Es que el grupo fosfato se une al carbono 3 De un azúcar Y al carbono 5 Del siguiente nucleótido en la línea ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto simplemente El fosfato une el carbono 3 y el carbono 5 de la otra azúcar Y así en cada uno de estos Entonces eso le da una orientación a los ácidos nucleicos Que es clave Para las moléculas biológicas ¿Por qué? Porque uno podría pensar Bueno, ¿qué pasa si tiro el fosfato a otro lado? Empiezo a unir, lo cual químicamente podría ser posible Con el fosfato a unir otros carbonos, por ejemplo, a este otro lado O, peor aún, empiezo a hacer que el fosfato une cualquier carbono Con cualquier carbono del siguiente Eso no pasa en la naturaleza Porque hay enzimas que reconocen esta orientación Una de esas es la ADN polimerasa, por ejemplo Que la vamos a ver mucho más adelante No, de hecho creo que no la van a ver conmigo La van a ver en su curso de biología celular La orientación es súper importante para los sistemas biológicos Porque hay enzimas que leen esta orientación Y si hay un material genético que está mal alineado Simplemente no va a ser procesado O va a venir otra enzima Que va a corregir y lo va a cortar Ahí donde se generó el error Entonces Y las bases Como muestra el esquema Van orientadas a ese otro lado En contra de la posición donde va el fosfato Entonces como dice acá También las bases tienen una posición específica Dentro de esta cadena Y están conectadas en el carbono 1 Como dice el esquema Y acá está Dicho de otra manera Lo que dije hace un momento Que la orden es importante Porque eso determina Lo que se llama el código genético Hoy día O sea, no hoy día Pero en los últimos dos años Hablando de cosas más modernas Es muy interesante Como se ha explorado la posibilidad Que era una idea antigua En realidad Pero ahora recién se ha podido hacer Digamos Que era como Ya que con un código muy simple Que el código genético Que el código de cómo están orientadas O la secuencia, perdón De bases de nucleótidos En el código genético Ya que son pocas secuencias A alguien se le ocurrió Bueno, ¿qué tal si aprovechamos el código genético Para codificar información general? Por ejemplo Información de libros Por ejemplo Textos Bibliotecas enteras Y resulta que hay gente Que ya lo está haciendo Porque así como se inventaron En la década de los 70 Y principios de los 80 Máquinas para hacer secuenciación Es decir Leer material genético Y determinar esta secuencia La secuencia lineal Ahora tenemos máquinas al revés Que son capaces de escribir Secuencias de nucleótidos Uno tras otro Entonces eso nos da la posibilidad técnica De que podamos codificar El lenguaje del código genético Por ejemplo La escritura Entonces ahora ya Las bibliotecas No vamos a tener problemas de espacio Porque ahora las cosas No van a estar almacenadas en bits Ni ese tipo de cosas Que ustedes han escuchado Sino que en nanogramos Claro, porque Esta es una molécula física Y si tenemos una cierta secuencia La podemos codificar Al lenguaje de la secuencia Y después queda una molécula Que pesa Y la podemos meter En un tubito de ensayo Entonces eso es algo Tecnología No más vieja Que hace dos años Y algo que ustedes Van a empezar a escuchar Los chips de ADN Que contengan información Ahora el problema que tenemos Es como Minituarizar el proceso inverso La secuenciación Para leer de vuelta Esta información O sea, aparentemente Está más o menos resuelto El cómo escribir Código genético O sea, cómo construir Estas cadenas De ADN De manera artificial El problema que tenemos ahora Es como Ya que los codificamos Y a ti te pasa un tubito Con ADN Con 20 nanogramos Que está la enciclopedia Británica ahí Entera, digamos Cómo tú te lo llevas Para la casa Así como fuera un pendrive Y lo enchufas al computador Y empiezas a leer La enciclopedia británica ¿Ya? Ahora estamos en esa etapa De la tecnología Fíjense que lo que acabo de decir Suena ridículamente simple Pero ya han pasado No sé cuántos años Para simplemente poder En vez de leer El código genético Hacerlo al revés Ahora tenemos No tenemos el problema De leer código genético Sabemos cómo leer Código genético El problema es cómo hacerlo En un aparato que sea chico Porque las máquinas Secuenciadoras de genoma Son de este volado Más grande Que una fotocopia ahora Entonces estamos En un momento Ustedes están En un momento Muy interesante En la tecnología En que tenemos La informática Fundiéndose Con la biología Muy interesante Bueno y aquí está El detalle Simplemente De que ustedes Básicamente pueden Diferenciar dos tipos De ácido nucleico Y eso lo saben Del colegio El de doble Hélice Llamado ADN Y el de Hélice simple Llamado ARN ¿Ya? Y bueno Ya saben que están Compuestos químicamente De estructuras Químicas diferentes Pero lo interesante Y para mí Llama mucho la atención El ARN Es muy misterioso El ARN Porque Cuando Yo aprendí Biología En el colegio Nos enseñaron Lo mismo Que acabo de decirle Usted El ADN El ARN Pero no se tenía Mucha idea De esto Como de las propiedades Catalíticas Del ARN O sea Este ácido nucleico De hebra simple Tiene varias características Que lo hacen único Por una parte Es capaz De plegarse A sí mismo ¿Ya? Entonces Ustedes saben Que El A ver A ver Que se ve mejor Que esta hebra simple De nucleótido Se puede aparear Con Una cierta cantidad De nucleótido Solamente Aparear Significa poner En pares ¿Verdad? Solo concierto Con otro nucleótido En específico Eso se entiende Muy bien En el caso De la ADN Que es una doble hélice Pero qué pasa Con el ARN Es que una hélice simple Entonces lo que pasa Es muy interesante Cuando está en solución acuosa Como todas las moléculas orgánicas Se puede plegar Y buscar Una hebra complementaria En sí mismo Eso ya es una cosa Media filosófica Se complementa Se complementa Con sí mismo ¿Qué medio? Medio acuoso Nosotros vivimos en medio acuoso ¿Ya? En los sistemas vivos Entonces medio acuoso Puede interactuar Con una parte De su misma hebra Y formar Puente de hidrógeno Lo que ustedes ya saben Y estabilizar La estructura Una cierta estructura Tridimensional En el ARN También Y estas secuencias Complementarias Pueden ser muy distantes Entonces Esto es muy parecido A lo que vimos De las proteínas Puede haber una estructura Terciaria Del ácido nucleico Entonces El ejemplo más Claro de eso Son por ejemplo Los ribosomas ¿Ya? Que los ribosomas Son una estructura terciaria Hecha de ácido nucleico De monohebra O ARN Por eso se llama El ARN ribosomal Y Lo interesante de eso Que tiene propiedades Químicas distintas Puede actuar Como una enzima ¿Ya? Entonces eso Yo por ejemplo No dejo De sorprenderme Cuando les muestro Esta diapas Que aparece en el libro Así como tan simple Pero yo viví En el mundo En que el ARN Era simplemente Una hebra De información Monoebra Y Y ahí estaba Como intermediario Para la síntesis De proteína Y no tenía Mayor importancia Pero ahora Ya sabemos De que Es una Molecule muy importante Que puede actuar Como enzima Entonces Obviamente La gente que está estudiando El origen de la vida Está viendo Cómo se puede Sintetizar Una molécula funcional Una macromolécula Que es simple No es como el ADN Que es más complicado Que necesita proteínas Que lo estabilicen Que se yo Que es simple Y que puede tener Actividad catalítica Entonces Por eso Es que muchas teorías Del origen De los seres vivos Dicen que tal vez La primera molécula Funcional De ácido nucleico Fue una ARN Y no una ADN ¿Por qué? Porque tiene esta propiedad Muy interesante Que pueden actuar Como enzimas ¿Ya? Entonces Pueden actuar Como enzimas Y obviamente Puede tener La capacidad De auto-replicarse Entonces Muy interesante Bueno Esto es todo Por el momento De lo que les voy a hablar De biología celular De este tópico ¿Ya? No vamos a entrar En detalle De los Pesos que tiene En el libro Pero como al profesor Le gusta la historia No le gusta Que le presenten Así ya Este ADN Doble hebra ARN Hebra simple ¿De dónde viene Esa cuestión? Entonces el profesor Le gusta la historia Entonces empieza a averiguar Entonces ahora vamos a hablar Un poquito de historia ¿Dónde viene esta cuestión De los ácidos nucleicos? ¿Ya? ¿A quién se le ocurrió Esto de los ácidos nucleicos? Y siempre estoy muy orgulloso De estas cosas Porque no aparecen En los libros O se aparecen Aparecen muy limitados Porque esto La historia Encarece los libros ¿Sabían? Hay que ponerle más páginas A los libros Bueno entonces Vamos a hablar De un señor Que se llama Friedrich Miesch Miescher Como se diría en español Esto es como alemán ¿No? ¿Alguien sabe alemán aquí? ¿No? ¿Que me puede ayudar En la pronunciación? Entonces Ah bueno Esto es una cari Hay una La clase que les voy a hacer ahora Está en cómic ¿Ya? Entonces ahí está Bueno no se ve bien Pero si ustedes En el pdf Hacen clic ahí Los va a llevar al cómic ¿Ya? O sea los que les gustan Los cómics Ahí está La vida de este señor Ahí está En su foto O retrato O sea en un retrato Más bien Entonces Este señor Fue el que originalmente Dio el origen Al nombre de nucleico ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Aisló Una molécula Que era rica en fosfato Y la llamó nucleína ¿Ya? Y La llamó nucleína Porque la sacó De una fuente Poco habitual De De esta nucleína Que es Los glóbulos blancos ¿Y dónde hay muchos glóbulos blancos? En la pus ¿Ya? Entonces la historia Del ácido nucleico Tiene que ver Está muy vinculada Con la pus Curiosamente ¿Ya? Entonces él demostró Era un químico Que demostró Que la nucleína Tiene propiedades ácidas ¿Ya? Por lo que Lo llamó Ácido nucleico Entonces Obviamente Tuvo que hacer experimento Aquí Porque aquí Todo se trata De como Este curso De mostrar Cómo llegamos Al conocimiento Que tenemos hoy Entonces Este señor Trabajaba en un laboratorio De un señor Hop Seiler Que fue Un químico Que se dedicó A estudiar La química De los organismos Vivos Y Fíjense que En esta época 1869 Que se yo Todavía se estaba discutiendo Acerca de Cosas como La teoría celular Que es lo que está vivo Que es lo que está muerto Entonces Era esa más o menos La época Y a él Que era como No sé si era Como estudiante Doctorado O era un Un pasante Nomás o algo así Le dieron la tarea De investigar Esto de la composición De los glóbulos blancos De que estaban Hechos químicamente Entonces este es un laboratorio En que estaban Investigando la química De los tejidos vivos Y ahí le dieron Ese trabajo Entonces Todos sabían Porque ya se sabía Un poco de fisiología Que donde había Muchas células Linfáticas Perdón Los glóbulos blancos Eran en los Gángulos linfáticos Pero hacer una preparación De gángulos linfáticos Era media complicada Que se yo Así que A él se le ocurrió La general idea Bueno Yo sé que también Hay muchos glóbulos blancos En el pus Entonces la mejor manera Como las condiciones De higiene Hospitalaria No eran tan buenas En esa época Fue a un hospital A recoger vendajes Llenos de pus Entonces ese era Como su Digamos Su material De experimentación Eran Montones y montones De vendajes Llenos de pus Y de ahí Se dedicó A estudiar Las propiedades De la pus Entonces ¿Cómo lo hacía? Entonces Agraba los vendajes De pus Y los ponía En una solución salina Una agua con sal Después Le ponía Una solución alcalina Una reacción ácido base Digamos Y Con lo que pasaba Eso Es que Desintegraba un poco Las células Y se producía Una precipitación De los núcleos Se generaba Un precipitado ¿Ya? Y Bueno Este era su laboratorio Que estaba Como en una No tenía ventana El laboratorio Eso me llama la atención Yo creo que no cumplía Ninguna norma laboral De contemporánea Entonces Como los científicos Eran bichos Mello raros Así Trabajan en estas cosas En laboratorio Como que no era muy estético De mostrar Entonces A mi diferencia Mía Que a mí me gusta Mostrar todas las cositas Que tenemos Todos los aparatos Los microscopios Que se yo Aquí tenía su laboratorio En un rincón Este señor Pero estaba En un rincón De un castillo Más o menos bonito ¿Ya? Entonces Esta es una foto Del castillo actual Y él estaba ahí Pues no sé Bueno subterráneo Ahí sin ventana Y esta era una foto Más o menos En la época En que trabajaba Este señor De ese castillo ¿Ya? Bueno A ver Y este procedimiento Especialmente Para los que Futuros profesores Si ustedes se van A cualquier guía De extracción Del ADN Del coliflora Por ejemplo O de la piña O de cualquier cosa así O el típico Que el otro Es del plátano También ¿Ya? Extracción De ADN Que sea Con elemento Con elemento Simple Básicamente Es el mismo Tipo de reacciones Que aparecen aquí Y una solución Salina Que cambia La fuerza iónica Del medio Y una solución Alcalina Que cambia El pH Del medio Es básicamente Lo mismo ¿Ya? Entonces Curiosamente Detrás de esos Experimentos Súper simple Que es Extraiga ADN Con la balosa De su casa Hay mucha historia Digamos Detrás de eso ¿Ya? Bueno Entonces Este es el señor Que le dio Nombre A los ácidos nucleicos A esta molécula Orgánica Pero que en realidad No sabía mucho Que tenía que ver Con el tema De la herencia Entonces Un poco tiempo después Está este famoso Experimento Del señor Griffith Que bueno Hay mucho texto Pero se lo voy a mostrar En imágenes Que es el siguiente Ahí está el señor Frederick El experimento Del año 28 Él está El año 36 Con Bobby ¿Ya? Bobby era su perro Aunque parece que Le gustaban los perritos Y estaba con Bobby ¿Ya? Esa es una foto De un científico Tierna Está con el perrito Entonces El experimento Es un experimento Muy simple Pero como Todos los experimentos Simples de la biología Es muy poderoso ¿Ya? Y que consiste En el siguiente Primero Convengamos Que rata invertida Significa rata muerta ¿Ya? O pata de laucha En lenguaje Digamos Español chileno ¿Ya? Eso no significa Que esa operación De inyectarle Una cepa virulenta De un neumococo Hace que los ratones Se inviertan No Por favor No sean tan Instagram ¿Ya? No sean tan Literales visualmente Quiere decir Ratón muerto ¿Ya? O en inglés Dice Mouse dies ¿Ya? Tercera persona En inglés Entonces El ratoncito Si usted le inyectan Lo cual tiene O sea Fíjense Hoy día Nadie haría Se experimenta Que ridículo Inyectemos Una cepa virulenta Para ver si se muere Obvio que se va a morir Pero es porque Ahora sabemos Más de Que una cepa virulenta Entonces Esta cepa de bacterias Del tipo neumococo Virulenta Que produce enfermedad Si uno le inyecta A un ratón Ratón sano Obviamente Se va a morir Como muestra La primera línea Pero si uno Tiene Otra cepa De neumococo Que no es virulenta Uno sabe que no Causa enfermedad Y Se le inyecta A un ratón Normal El ratón Vive No se da vuelta ¿Ya? No tenemos El fenómeno Rotón invertido Lo cual ya significa Pata de laucha Aclaro eso Para los que Son demasiado Visuales Así No No significa Rotón da vuelta Si el ratón Don vive Entonces Esta sería Como nuestra condición Experimental Control Entonces Interesantemente Si uno Toma una cepa Virulenta Y la hierve Por un rato Y después Se le inyecta Al ratón Que sería La tercera fila Que haya quedado El ratón Vive Por lo tanto Algo pasa Al nivel De la De la cepa Que es virulenta Que es destruido Por el calor Y pierde Esta cepa Su propiedad De virulencia Entonces Esa es la primera Conclusión Que uno saca De este experimento Pero Oh sorpresa ¿Qué pasa Si uno mezcla Y deja por un rato La cepa No virulenta Que sabemos Que no No le causa Daño Al ratón Y tomamos Los desechos Porque ya Se fueron Destruidos Por el calor De la cepa Virulenta Que fueron Destruidos Por calor Y lo dejamos Ahí junto Un ratito ¿Ya? Resulta que uno Toma esa mezcla Se le inyecta Al ratón Y el ratón Se muere Entonces Miren que Experimento Tan simple Pero tan poderoso Entonces ¿Cómo lo interpretaría Uno? A ver De alguna manera La observación Es que de alguna manera Este tratamiento Transforma Una bacteria Que era No virulenta Que es esta cepa Que está ahí En virulenta Entonces De alguna manera Algo Y Y fíjense Que esta interpretación Es directa Porque aquí no tenemos Medición de nada Algo se está Transfiriendo De la De los restos De nuestra Sepa Virulenta Algo se está Transfiriendo A la otra Sepa De tal manera Que la convierte En virulenta Es una interpretación O la otra Que la mera presencia De despojos De algo virulento Hace que algo Le pase a esto Esa otra Interpretación No necesariamente Significa que se Transfiere algo De aquí para acá Sino que obviamente Sepa no virulenta En presencia De despojos De cepa virulenta Es una situación Distinta Que la cepa virulenta Que la cepa No virulenta Sola Es otro contexto Digamos Entonces uno puede decir Que en ese contexto La cepa no virulenta Se transforma En virulenta Es una interpretación Válida También es válido decir De que De la cepa Matada por el calor Algo quedó Algo que fue incorporado A la cepa En no virulenta Y la transformó En virulenta Entonces tenemos Como esas dos cosas Que uno podría interpretar Sin tener mayores detalles Ni haber hecho un análisis De lo que andaba flotando Por ahí Entonces eso es Es ciencia Y una explicación Científica Bastante razonable Entonces el El gran problema De acá Era identificar La naturaleza De este experimento Entonces Yo no les voy a leer Esta lata Eso que queda Para ustedes En la casa Pero el gran problema Era identificar Lo que estaba presente Ahí Y que podía transformar A esta cepa No virulenta En virulenta Entonces El problema Para nosotros Que ya conocemos La respuesta Es que Lo que le faltaba A este experimento Era una manera De medir La naturaleza Química De lo que estaba presente Y que Generaba el efecto De transformar A mi bacteria A mi bacteria Era una bacteria Virulenta Entonces era como Era como determinar De que este elemento Era ácido nucleico Entonces Existieron unos señores Que hicieron el experimento Más completo Se inspiraron en el experimento De Griffith Que son los señores Haberim MacLeod Y McCarty Entonces Hicieron un experimento Muy similar Entonces nuevamente Ratón al revés El experimento Consiste en que Se toma un ratoncito Mouse Cuyo plural En inglés Es mais ¿Ya? No es mouse Es ¿Ya? Abrechen de Eso ¿Cómo se llama en inglés? Un verbo O sea Perdón No es Ah No es verbo Algo irregular ¿No? La construcción El plural No es un plural regular O sea No sé ¿Cómo se llama? Pero bueno El plural de Mouse es mais Pero de rat Es rats ¿Ya? Entonces Agregándole una S Entonces Ojo que alguien Cuando viaje A donde le dijo El profesor Que tenía que viajar Con despegar.com Anda diciendo Maises O sea Perdón Mouses No es mais Ya Entonces Hicieron el mismo experimento La cepa De bacteria virulenta Que tenía Aquí ya sabían Un poco más De detalle Acerca de la cepa Que decía Que era encapsulada Es decir Que la bacteria Tenía una cápsula Alrededor Hecha de una cierta Macromolécula Y eso le daba Y eso le daba Las propiedades virulentas Entonces Aquí ya conocían Un poco más De detalle Acerca de la cepa Y tenían Una La cepa no virulenta Que era una cepa Que no tenía Esta cápsula Que le daba Las propiedades virulentas Entonces Lo fundamental De la virulencia De la propiedad virulenta De la bacteria Tenía que ver Con esta cápsula Entonces Primero Saben un poco más De detalle Entonces El mismo experimento Que cuando se mezclaba La cepa No virulenta Con la cepa Virulenta Que había sido Sometida a calor El ratón vivía Después de esa mezcla Pero la misma cosa Si mezclamos La cepa No virulenta Con la cepa Sometida a calor Pero que si era virulenta Y la dejamos ahí Por un rato Resulta que algo Le pasaba A la cepa No virulenta Que se transformaba En virulenta Y el ratón Se moría Entonces A esa altura Ya conocíamos Que existían Estas moléculas Que parece Que eran interesantes Para Para esto Del Traspasar Yo no puedo Ni siquiera Hablar de información Porque en esa época No existía el concepto Pero traspasar Propiedades De una misma especie A su descendencia Recuerden que Mendel Ni siquiera sabía Que existían Que existían Los genes Y se le ocurrió Todo eso Él los llamaba Los factores ¿Ya? Bueno entonces Como en esa Época ya sabíamos Un poco más De las propiedades De los ácidos nucleicos Ya habían descubierto Que había una enzima Que era Una proteína Que podía cortar ADN Entonces lo interesante Que si tomábamos En este mismo experimento En ese mismo experimento Que mezclábamos Con la cepa Que había sido calentada Uno podía Y le echaba A esa mezcla Una molécula Que cortaba ADN Uno podía Anular el efecto Esto de que se transformara La cepa no virulenta En virulenta Entonces este experimento Muestra Que en realidad El factor importante Para producir Un cambio En el fenotipo Particular Que era el fenotipo Virulento De la bacteria Esa 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 Es característica Estaban de alguna manera Siendo comunicadas A través del ADN Bueno Este otro experimento Más adelante Que ya Cuando la gente Sabía manejar Isótopos radioactivos Pregunta de la prueba Quiere decir Que son átomos Que tienen más masa Y liberan Cierta radiación Que uno la puede detectar Uno podía Por ejemplo Marcar virus Y marcar Las macromoléculas Que formaban La cápsula del virus Como en el caso acá Que está en rojito Y dejar sin marca El material genético Que estaba dentro Entonces Son dos experimentos Que comparan La situación Que la marca Radiactiva Está por fuera Y la marca Radiactiva Está por dentro Del virus De un virus Que tiene la propiedad De infectar bacterias Ya Que en este caso Se llama Un bacteriófago Entonces lo interesante Que mostró Este experimento Es ¿Dónde está Esta cosa Que se transfiere De un elemento Al otro De un sistema De macromoléculas Como es un virus A una bacteria Entonces lo que mostró Simplemente Que Esa marca Radiactiva No estaba presente En las proteínas Que conformaban El virus Las proteínas Estructurales Sino que estaba presente En su material genético Que está al interior ¿Ya? Y que Y ese permanecía Por un rato Y era incorporado En el material genético De la bacteria Entonces una nueva Demostración Que lo que es Importante Para Traspasar Esas características Importantes Es el Lo ácido nucleico ¿Ya? Bueno es La misma Entonces Ahora sabíamos Como más detalle Acerca de que Material genético Era importante Que tenía que ver Con traspasar Características De un individuo A otro Pero en realidad No había ningún Como modelo Acerca de cómo Funcionaba esto Entonces No fue hasta que Aparecieron Estos dos científicos El señor Waxon Esta era Más o menos Una foto En la época Que eran Que hicieron Los descubrimientos Era muy atractivo Como pueden ver Chicas Cualquiera de ustedes Se hubiese enamorado De ellas ¿No? No sé No sé si era Muy atractivo Pero bueno Ese señor Waxon Con unas orejas Prominentes Y el señor Crick Con unos dientes Medios chocos Entonces Esto Esto es muy interesante Aquí voy a hacer Una pausa Que es algo Que ustedes Lo viven De manera distinta Pero en la época En que El señor Waxon Y el señor Crick Trabajaron juntos No era muy frecuente Que se formaran Estos equipos De gente De distintas disciplinas A trabajar En un problema común Hoy por hoy Eso es como La manera En que se trabaja ¿Ya? Por ejemplo Ahora En mi laboratorio Estamos trabajando En una colaboración Con gente De medicina norte De la Chile Que ellos Son expertos En biología molecular Pero No son Electrofisiólogos Como nosotros Entonces Ellos están trabajando Con unos modelos Animales Transgénicos De Alzheimer Y están probando Ciertas cosas En ello Y nosotros Queremos ver Cómo eso funciona En el animal Digamos de verdad En sus neuronas Y nosotros Hacemos la electrofisiología Que es como Se comportan las neuronas ¿Ya? Entonces Somos equipos Distintos Con distintas habilidades Y nos juntamos A probar Si podemos armar Una colaboración Y hacer un trabajo Conjunto ¿Ya? Entonces eso Hoy por hoy Es súper común Pero no en la época De Watson y Crick Digamos Los biólogos Andaban por un lado Los físicos Andaban por otro Y Y ellos dos Se lo No sé los detalles De la circunstancia De la vida Por los cuales Llegaron a juntarse Pero trabajaron juntos ¿Ya? Y Ellos Lo Lo interesante Siempre Va a estar La discusión De cuál era Como la mente Pensante De aquí ¿Ya? Para mí Está súper claro Pero está como Abierto Siempre la discusión Pero el señor Crick Yo lo quisiera Recalcar Por lo siguiente Que El señor Crick Era muy Digamos Activo Intelectualmente Entonces Se fue Y se metió En los grandes problemas De la ciencia Que había en el momento Entonces Se metió Al problema Del ADN De proponer Un modelo Para ver Cómo funcionaba Esto de los ácidos nucleicos ¿Ya? Y años después Después de que pasó Esta cosa del ADN Que se yo El señor Waxon siguió trabajando En la misma área Pero el señor Crick se movió A otra área Eh Naciente En la década Del 70 Del 80 Más 80 Que 70 Un área Así media Misteriosa ¿Ya? Que se llama La neurociencia Entonces el señor Crick se metió A trabajar En neurociencia Y de sus últimos Trabajos Fue precisamente Generar modelos Matemáticos De cómo Explicar El pensamiento Cómo explicar El aprendizaje Entonces es muy interesante Grandes mentes De la ciencia Se han ido A abordar Estos problemas De la biología Y de otras disciplinas Que no es lo que uno esperaba ¿Ya? Entonces eso es muy interesante Como esta relación inicial Dio como la pauta De cómo se hacen las cosas Ahora en ciencia Entonces estos señores Eh Propusieron el modelo De la doble hélice Y Y de cómo Esta doble hélice Podría Generar una especie De código Que se Que podría Podría ser Replicado Y transmitido ¿Ya? Y Pero no lo construyeron Así como de la nada Que un día Se juntaron Un Waxon y Crick A tomarse una cerveza En un bar Para ir Oye ¿Por qué? Bueno Anda esto de los modelos Hagamos un modelo No Eso tenía que ver Con un poco De que Se conocían Bastantes detalles De la estructura Del ADN Pero nadie había hecho Como la La unión De eso En un modelo ¿Ya? O dicho En el lenguaje De este curso Que yo He sido Digamos Me he empecinado En que aprenden Que aprenden Se conocían Varios fenómenos Relativos A estos ácidos nucleicos Pero nadie había Construido hipótesis Para ver Cómo unir Todos esos fenómenos En una sola Gran explicación Científica Entonces Algunas de las cosas Que se sabían Se sabía Por ejemplo La composición De Los Nucleótidos De varias especies ¿Ya? Y este es el famoso La base de datos Del señor Chargaff ¿Ya? Se sabía De que siempre Tendía a haber Una proporción Si uno viraba A distintas especies ¿Ya? Y sacaba la proporción Más o menos Siempre La proporción De citosina Era parecida A la de guanina Y la de adenina Parecía A la timina Y eso Ahí tenemos Una evidencia Interesante Un fenómeno Interesante Pero que nadie Había podido explicar Si empezamos A analizar Químicamente Y ya se tenían Las herramientas En esa época La composición Del material genético De estos ácidos nucleicos Uno se encontraba Con esta proporción La proporción De Chargaff ¿Ya? Que más o menos Siempre había La misma cantidad De citosina Guanina Y adenina A timina ¿Ya? Pero nadie Se le había ocurrido Unirlas en un modelo Como lo hicieron Waxon y Crick Esa es la primera cosa ¿Ya? La otra cosa Y en esto Usted Especialmente Las chicas Van a encontrar Mucha información Al respecto Porque tiene que ver Con la equidad De género Y la injusticia Hacia las mujeres ¿Qué se yo? Hay algunas cosas Que son verdaderas Otras que son mentiras Pero lo que sí es verdadero Que en la misma época Había Gente Y en este caso Una mujer Una gran experticia En una técnica Que era la cristalografía De rayos X Yo no soy cristalógrafo En realidad Para mí Esta imagen Que es la clásica Que aparece ahí No significa nada No sé cómo interpretar eso Pero según dicen Era muy difícil Obtener esas imágenes Técnicamente Muy difícil Y nos Servía para Conocer La disposición Tridimensional De los átomos De una molécula Entonces El gran problema De eso Y eso lo sé Digamos De otro lado Que cuando uno Quiere determinar La estructura Tridimensional De algo Uno tiene un problema Que los átomos Esta estructura Tridimensional Del ADN No existe en el vacío Existe En solución acuosa Entonces Cuando El problema De esto Que como tiene que ver Con la dispersión De los rayos X Llegando a la molécula Y eso nos da Una idea De la orientación Cuando hay metido Agua de por medio Que a la escoba Porque La difracción De los rayos X Empieza A tirar la difracción Para otro lado Entonces Interpretar eso Es muy difícil Entonces Esta Investigadora Que se llama Rosalind Franklin Era la maestra De la técnica De la difracción De rayos X Y ella proporcionó La evidencia experimental De que La El espectro De difracción De ADN Que ella Con maestría Logró Obtenerlo Tenía Una forma De espiral ¿Ya? Bueno Ustedes habrán leído Varias historias Pero yo no sé Qué tan ciertas Hay Por ejemplo Se dice Que Rosalind Franklin Que trabajaba En un laboratorio De una persona Que no me acuerdo Las fotografías De rayos X Y de la evidencia Experimental De ella Fueron Cedía A Watson y Cris Sin permiso ¿Ya? Eso en realidad Yo Invertí bastante tiempo En tratar de averiguar Si eso era cierto Y en realidad No he encontrado Evidencia Que sea cierto Pero si ustedes Googlean Siempre van a Van a encontrar Esa información Yo no puedo decir Que Ni sea ni cierto Ni falso No hay evidencia Que muestre Que se hayan robado La información De Rosalind Franklin ¿Ya? Y Lo que si pasó Y esta evidencia Experimental O sea Que Conjuntamente Con el paper Que muestra La propuesta Teórica De Watson y Cris Acerca de la estructura Del ADN Que une Estas dos evidencias Que es que El ADN Es espiral Y que existe Este código Genético También se publicó La evidencia De Rosalind Franklin ¿Ya? En el mismo artículo Entonces significa Que Estaban trabajando En paralelo En lo mismo Pero las personas Que hicieron Esta unión Acerca de la estructura Del ADN Fueron Waxon y Cris Entonces aquí está Waxon y Cris Posando De manera Bastante Artificiosa Digamos Dirían No es que andaban Por ahí Y les tomaron Una foto Diciendo que Posaron así Viendo la estructura Este era Cuando Waxon Tenía pelo ¿Ya? Del modelo Que habían construido Con palito Y pelotita Acerca de Su molécula De ADN